Que le bajo un poquito a la revolución para que nos dure el pinche tema, ¿va? ¡Venga la guitarra! La música con el estilo y al salvador del Perú, sí señor. ¡Venga la guitarra! ¡Adiós! ¡Sabroso! ¿Sabéis cómo es el Orbit? 100% Paquito 86 Para Aguilar Con procesador para el poder Paquito 86, la van a cachorros del Carmen Y de parte del Cachis, puro peñoncito de los baños ¡Guitarra! ¡Guitarra! Para la gente de Guilapasalsa Para el sonido Chicago, Illinois Y la banda de La Brecha ¡Venga la guitarra! ¡Adiós! ¡Adiós! Para IDNH Para IDNH Apoyando con todos los ensalares del barrio Mi compadre Fernando Viveros El Destructor Chulo la guitarra Chulo la guitarra Que se rompa la guitarra Porque esta es la música Perú de mis amores Perú de mis alcoholes ¡Adiós! 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 Para IDNH Fernando Viveros La, 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 la Nueva Dinastía ¡Adiós! 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 Súbel a los bares Intentos de la pastora Ticomar Barribajo a la forestal 6 de junio a la brecha La paquitomanía Compositores con coyotes Aguaguetes, pepitas, cacahuates Mollejas Voltea a verte Para mi padrinazo Jorjito la voz El Verraco ¡Adiós! ¡Qué ritmo, eh! ¡Qué ritmo, eh! ¡Sabroso! ¡Sabroso! Saludos para la Scare Hijo de tu colombiana Para mi tía El Cami El Bernabarro ¡Adiós! ¡Adiós! Para mi jornalito El Juan El Piropo Y la gente De Escapó Salsa Bonito el Piropo Siempre Super Dengue ¡Adiós! Para Maribel González El Barrio de las Bodongas La Brecha ¡Adiós! ¡Se va! ¡Se va! Y bueno damas y caballeros Un tema perono Para la gente Que ya nos acompaña A través del chat Y de las pantallas ¡Sí señor! En el cual Estamos bastante gustosos De estar con toda la gente Que ya nos acompaña Con mi carnal Mi compadre Mi carnal Mi padrinazo Es decir ¡Adiós! 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 ¡Adiós!